Se pone en juego el balón Golpea al espérico Y ya el punto No han Trado mucho en adelantarse Vamos a ver si el rival tiene capacidad de respuesta Vaya disparo, impresionante El que le dio la pelota sería exactamente lo que iba a hacer Levantó la cabeza para donde estaba el portero Chupé con la derecha y lo trae el arroz Y así se hace con el balón Ahora todo depende de él ¡Veloz como el rayo! Una fantástica definición para una ciudadana sublime Tenía la portería a tiro Y no ha perdonado Jordi Alba Recupera el balón Y inicia el ataque Ese corte tiene una importancia vital Posibilidades de recambio Un cambio audaz e inteligente Podría cambiar el desarrollo del partido de manera espectacular ¡Y ahí está el gol! Ha mantenido la calma Y ha puesto el balón lejos del guardameta Buen remate, lo tiró estupendamente a la derecha Y con suficiente potencia y protección como para que no haya llegado el portero de ninguna manera Lo que acaba de hacer ¡Hoy está el final! ¡Terminó el partido!